Bueno, a una edición, como dice en la nota de presentación, cuando el mundo de los rallies en agosto descansa en este país, en Lanzarote hemos decidido, ha decidido la federación, con la colaboración de los que aquí estamos, poner en marcha este rally para que venga el mayor y mejor número de participantes con un objetivo claro, ¿verdad? Que ojalá podamos traer a la próxima edición el campeonato de España de rallies de tierra como hubo antoño en una isla con una enorme afición al mundo del rally. Desde el Ayuntamiento de Aérea felicitamos a la federación por haber conseguido y aunado esfuerzos para que este rally se vea a la luz. Y bueno, desde Aérea simplemente poner en valor ese tramo de casi 20 kilómetros creo que se hace en su mayor parte por el término municipal de Aérea y creo que va a dar mucho espectáculo porque es un anhelo que tienen muchos corredores de que ese tramo con esa técnica se pudiera algún día ejecutar y va a haber la luz. Desde el Ayuntamiento de Tías, como no podía ser, menos en todo lo que sea posible, en nuestras manos, desde este caso la Consejalía de Deportes, pues seguimos apostando por el mundo del motor y espero que sean muchos los aficionados que se nos acerquen a visitar a cada uno de los tramos que tenemos en nuestra isla de Lanzarote. Sí, nosotros desde Teguise, pues como ven, siendo norma general en el mundo del motor estamos apoyando todo lo que son los rallies. Sobre todo en este de tierra agradecer a la Federación que nos haya pasado el tema de toda la logística y demás que va a ser en Teguise, llegada, finalización y demás. Y también los tramos que tenemos en Teguise, pues esperamos que les guste a los pilotos que se sientan a gusto en Teguise y nada más, nosotros desde aquí, pues colaborar siempre con el tema este del motor. De verdad que para mí es un, digamos, una misión cumplida, entre comillas, cumplida porque cuando nos reunimos hace unos cuantos meses atrás, donde la Federación nos planteaba a Víctor que podíamos volver a traer el Campeonato de España Rally de Tierra, pues a mí me alegró bastante y asumimos un compromiso con el presidente, con los consejeros del Cabildo y también con algunos ayuntamientos o todos los ayuntamientos del compromiso y por lo menos este año veo que vamos a conseguir el primer paso que vamos a dar. El primer paso es conseguir esa preinscripción para el Campeonato de España, que yo espero que se consiga y también aquí quiero aprovechar ahora que están todos los medios, porque es muy importante el público, muy importante el público y esto es una reivindicación que hago, muy importante porque va a ser, digamos, superinspeccionado. Entonces, la colocación del público cuando ponen las cintas, cuando ponen las normas, no se las salte nadie porque eso nos perjudica a la hora de puntuarnos, ¿no? Bueno, yo como representante de Hyundai y de su concesionario aquí en Lanzarote y Lanza, solamente quería agradecer principalmente a la federación todos sus esfuerzos y sobre todo también a todas las instituciones, al Cabildo y a todos los ayuntamientos que en cada rally apoyan con logística, con todo lo que está en sus manos. La idea principal de este rally es que Lanzarote tenía que estar unida para conseguir el objetivo principal, es volver a recuperar el Campeonato de Rally de Tierra para Lanzarote, que ya lo tuvimos en el 2008-2009 y fue todo un éxito. Desde la federación estamos trabajando para ello y de hecho este año ya hay invitados, algunos pilotos invitados o por lo menos se ha ayudado, ha intentado ayudar porque la lejanía de las islas es complicado para organizar el Campeonato de España, pero ya hemos tenido, vamos a tener cuatro participantes foráneos, foráneos me refiero del Campeonato de España, como puede, tenemos el subcampeón ahora mismo del Campeonato de España, va a estar con nosotros aquí, me van a permitir para no equivocarme, Jorge del Cic con Nerea Adriozola va a estar con nosotros. También ha confirmado Cristina Gutiérrez que es un piloto que ha corrido el Paris-Dakar y se pasa a la tierra, se pasa a los turismos y va a estar con nosotros. Roberto Rosada también, un piloto habitual del Campeonato, David Quijada y bueno, van a estar todos los pilotos del Campeonato de Rally de Tierra de Canarias y como no es, yo sé que también los pilotos lanzaroteños han hecho un gran esfuerzo de última hora para poder estar, de hecho hay alguno todavía que se les ha roto el coche pero está intentando arreglarlo. El rally ha pasado a ser de un rally que hacíamos entre aquí, entre amigos, ha pasado a ser un rally serio, un rally del nivel, hay que hacerlo aunque es preinspección, pero hay que hacerlo con todas las consecuencias y con toda la categoría de un rally del Campeonato de España. Eso significa pues que necesitamos pues un gran esfuerzo no solo de la federación sino de todas las instituciones y de todas aquellas personas que colaboran con el rally porque no es fácil.